¿Qué es la primera vez que vamos a ver juegos de consola que sean aptos, entretenidos y divertidos para niños en la consola? Y por primera vez se van a traer a los niños como a partir de los 6 a los 10 años, va a ser traer el mundo Disney al mundo de la consola. Va a haber juegos basados en películas y en historias de Disney, porque algo que lleva pidiendo mucho tiempo el consumidor es que entre los juegos de hacer gimnasia y los juegos que ya son para público adulto y además gente muy tequi, que haya un juego divertido, entretenido y pues el mundo Disney, hemos llegado a un acuerdo con Disney y estamos lanzando en Navidad una serie de juegos de este mundo Disney para niños entre 6 y 12 años. Para niños pero para padres también, porque la verdad es que yo estuve probando, me veo ahí, por primera vez me imagino a las madres por ejemplo jugando con sus hijos, igual que ves la película, pues te pones a jugar al juego. Y otra tendencia es los nuevos móviles de Nokia, que además tienen súper bien la parte de entretenimiento, la parte de juego, tienen un diseño precioso, tienen una integración con las redes sociales muy fácil, tienen una pantalla además muy limpia que no está llena de iconos y es muy fácil de navegar. Otra cosa importante es que es el único teléfono donde se puede jugar a la Xbox, que es bastante diferencial también, es el único hasta ahora. Y es más, tú puedes empezar una partida de Xbox desde el teléfono y puedes seguirla con alguien que esté en su casa jugando en la consola. Yo creo que esos van a ser los dos productos estrella para Navidad. La tendencia es que, por ejemplo, tú puedes tener todos los dispositivos y yo no creo además, yo creo que vamos a tener varios dispositivos, y yo creo que tú tienes que, el nombre del juego es que tú puedas acceder a tu contenido, o sea tú tienes tu contenido en la nube, y que tú puedas acceder desde cualquier dispositivo hasta lo que te pide hoy el, y además sin que haya fronteras de para qué sirve qué. O sea tú tienes a gente que lo que quiere es navegar en la televisión, oye porque le encanta la pantalla muy grande y tal, y tú tienes a gente que lo que quiere es ver un vídeo o la televisión en el PC o en la tableta o en el ultraportátil. Yo creo que el nombre del juego es que se rompan las fronteras entre los dispositivos y que tú puedas acceder a tu contenido y a tu entretenimiento desde cualquier dispositivo. Y es más, que incluso desaparezca la frontera entre consumo y empresa. O sea, una tendencia que estamos viendo es que, y es más, me lo decía el otro día una persona de empresa, que la gente llegue con sus dispositivos de consumo, o sea con tu móvil que tengas en tu casa o con tu tableta, y esos son los dispositivos que tú conectes a la red corporativa. Y eso claramente estamos viendo también que están desapareciendo las fronteras de qué es tecnología de consumo, qué es tecnología de empresa, qué son dispositivos de consumo, qué son dispositivos de la empresa. Va a llegar un momento que tú llegas con tu tableta, y es la tableta que conectas a tu red del trabajo, misma tableta que llega a nuestra casa en la que trabaja, y lo mismo con el móvil. ¡Gracias!